25 de diciembre, pum pum pum, 25 de diciembre, pum 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 Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, con su carga de rosa parece una flor hermosa, pum 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 Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, con su carga de rosa parece una flor hermosa, pum 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 En la puerta de mi casa, voy a poner un petardo, a reírme del que venga, a pedirme el adinado Pues si voy a dar a todo, el que pide noche buena, yo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre burritito, arre burro arre, anda más de prisa que llegamos tarde Arre burritito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volver a Dios nacer La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben, volver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, volver a Dios nacer Campana sobre campaña y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan